Es un gran intendente, Natalio, que está trabajando muy bien por su ciudad y merece y debe tener el apoyo del gobierno provincial. Nosotros queremos que Córdoba progrese en todos sus rincones, en todas sus localidades. Y así como es una gran alegría haber concretado estos 1.800 metros de pavimentación, que era una necesidad para la ciudad, ahora vamos por otras obras importantes, como es la circunvalación, ya le entregamos el acta de adjudicación a la empresa, es una inversión de 250 millones de pesos. Vamos también a abrir seguramente a mediados del mes que viene la licitación para repavimentar lo que falta de la Ruta 2 hasta la 158, hacer la rotonda en el cruce con Ruta 4, las dos colectores del río, y la pavimentación de la Ruta 4, la repavimentación hasta la próxima localidad. Me parece que son obras muy necesarias para Villanueva, que me haya planteado el intendente, y para mí es una alegría poder cumplir con ello. Lo mismo que le faltaban ahí unos 3 millones y medio de pesos para completar el parque, que está quedando sensacional, el parque a la orilla del río de Villanueva, Villanueva merece un parque de esas características, merece tener un lugar de esparcimiento, y el polideportivo, me acuerdo que me lo había planteado en la gestión anterior, que yo era gobernador, Marcelito Frosasco, me decía, y desde aquella época venimos dando vueltas, bueno, y ahora como Córdoba ha recuperado parte de los recursos que son nuestros y que injustamente se los quedaba el Estado Nacional, ahora vamos a encarar esa obra. El año que viene, Dios mediante, vamos a encarar la obra del polideportivo Villanueva para que tenga un lugar de encuentro, porque los polideportivos son lugares de encuentro. También vamos, seguramente a finales del mes que viene, a licitar las escuelas pro. Las escuelas pro son las escuelas con orientación a programación informática, es la educación del siglo XXI en el secundario, y una de las 40 escuelas pro de la provincia van a estar aquí en Villanueva.